Hola tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntas en un video más. ¿Sabías que el 21 de septiembre en México y el mundo se celebra el Día Internacional de la Paz? Me parece importante platicar de esto porque desde que empezó la pandemia por COVID-19, los niveles de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil no han parado de subir. Y esto no se trata exclusivamente de mujeres y niñas, también estamos hablando de hombres y niños. Más allá, si dentro de tu entorno hay o no violencia, me parece muy importante aprovechar la coyuntura del tema y hablar con nuestros hijos sobre la importancia de la paz dentro de la casa y en el mundo entero. ¿Te gustaría saber cómo abordar estos temas con tus hijos? Esto y más. A continuación. La introyección de temas como la paz en el mundo no es fácil cuando de niños se trata. Sin embargo, para lograr que ellos comprendan mucho mejor de qué les estamos hablando y de qué se trata, es importante acomodar los conceptos, las palabras y de lo que hablamos a su nivel de comprensión. Piaget construye toda una teoría de cómo los niños van comprendiendo a través de las diferentes etapas que conforman su desarrollo y dependen de dos factores muy, muy importantes. La maduración y el grado de experiencia. Tú no puedes enseñarle a un niño que aprenda de una forma cuando su cerebro no está diseñado todavía para entender o aprender de la forma en la que tú quisieras que lo hiciera como adulto. Sin embargo, los niños tienen sus propias formas de ir aprendiendo según la edad y la maduración que van teniendo. Este gran autor expone cuatro etapas por las que todos los niños del mundo pasamos cuando de desarrollo se trata. La primera es la etapa sensoriomotora. Esta etapa oscila entre los cero meses y los 18 meses. Y aquí habla de esta parte sensoriomotora, ya que los niños aprenden principalmente a través de los sentidos, ¿no? Es esta etapa en la que se meten todo a la boca, lo chupan, se lo meten, lo avientan. Aprenden a partir de los sentidos y de la parte motriz que tiene que ver con el movimiento. ¿Cómo podríamos hacerle que nuestros bebitos de menos de dos años aprendan un concepto tan importante como la paz desde tan pequeños? Bueno, lo que yo propongo es a partir de caricias, de besos, de abrazos, de proveerles comida, de que se sientan seguros, amados y sobre todo en un entorno de mucha paz, relajación. Inclusive cargándolos en un fular, arrullándolos por tu casa, para ellos esa es la forma de aprender lo que es la paz. La segunda etapa es la etapa preoperacional. Esta etapa va de los dos a los siete años. Empiezan a perfeccionar los niños el lenguaje y la forma de comunicarse. Sin embargo, es necesario que ellos experimenten el juego de roles, en donde pueden jugar a la maestra, al policía, a los bomberos, a la escuelita, a la casa, compartiendo un momento y un espacio de bienestar y de paz. Y ahí podemos decirles, como guías y como adultos, que los amamos, los queremos, que nos encanta que se lleven bien con sus hermanos, que nos encanta que estén bien con sus amigos, favoreciendo y fortaleciendo ese tipo de conductas que queremos que ellos aprendan y el día de mañana puedan replicar en otros escenarios. La tercera etapa de Piaget es la que tiene que ver con el pensamiento concreto. Cómo necesitan un referente concreto que les ayude a entender mejor y apropiarse de los símbolos de su alrededor. Para estos niños y niñas, sí es importante que cuando se va a hablar de la paz, se pongan ejemplos de personas que se llevan bien, países que son aliados, platicar de cómo a partir de un referente, por ejemplo, pueden hacer un dibujo de una paloma de la paz y que sepan que ese estandarte quiere decir que hay paz alrededor. En esta etapa también suelen utilizar estas pulseras o collarcitos, en donde son la mitad de un corazón o dos manitas, y es como de mejores amigas o mamá e hija. Y eso, nosotros sí nos llevamos bien y nos amamos y nos queremos y estamos en paz porque somos amigas o porque somos hermanas. En esta etapa siempre el referente concreto ayudará a entender mucho mejor y más claro lo que significan este tipo de conceptos tan profundos. Finalmente, la cuarta etapa para este teórico tiene que ver con las operaciones formales. Cómo es y cómo se forma el pensamiento mucho más abstracto. Y va aproximadamente de los 12 años en adelante. Al utilizar el pensamiento abstracto, en esta edad, cuando tú les pides que te expliquen o que te hablen de algún concepto tan profundo como la paz, los niños ya introyectaron lo que significa y entonces te lo empiezan a explicar de una forma mucho más profunda. Así que dependiendo de la edad de tus hijos, te invito a hacer esta reflexión sobre la paz y la importancia de vivir con tranquilidad y armonía. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye.